Hoy yo grabé un video hablando sobre para quién es este tipo de bicicleta y me di cuenta que había otro video que podía hacer de la misma manera sobre las transmisiones. Para los que son nuevos en el canal, yo hago reseñas de piezas y bicicletas, todo relacionado al ciclismo. Te doy mi opinión sincera, te hago recomendaciones de cosas que a mí me han funcionado. Te explico más o menos dónde las uso, el origen, varias cosas, varios detalles de ellas. Tengo reseñas de bicicletas también, casi siempre en este tipo de bicicletas, Top Fuel, esta es la mía nueva. Hay una Top Fuel 2021 en el canal también, hay una Super Caliber que se montó por completo, hay una Marlin. Así que hay varias reseñas, equipos, cascos, las gafas, vas a encontrar varias cosas. Ahora, yendo aquí hacia la transmisión, vamos a hablar de la transmisión. Esta es la SRAM AXSXX1. Tenemos aquí XX1, tenemos el Chain Ring Absolute Black 34 con unas manivelas X01. Ya yo expliqué por qué son X01 y no XX1. Pero básicamente estas manivelas son, lo que pesan son como unos 20, 30 gramos más que la XX1 y son más resistentes. Así que pensé que para una bicicleta de este calibre, esas manivelas funcionarían bien. Aunque todavía estoy probando si me voy a quedar con el 170 milímetros. Esta bicicleta es large y recomienda 170 milímetros de manivela o de biela, como ustedes le digan. Bien, yo la estoy probando hasta ahora, la amo y la odio de vez en cuando, de acuerdo al trail. Por ahora me está funcionando bien, me estoy acostumbrando a ella. Si no, pues cambiaría, la próxima que cambiaría simplemente sería pedir la biela XX1, como la Super Caliber. Así que pues por ahora está eso. Ok, bien. ¿Para quién es este sistema AXS? Bueno, hay dos, dos personas, dos grupos de personas al cual yo le pudiera recomendar el sistema AXS. Uno, al que le gusta tener, tener el equipo que esté en la vanguardia, a la vanguardia todo el tiempo, tenerlo más nuevo y pueda costearlo. Por ejemplo, esa persona yo les recomiendo este equipo, ese sería el grupo uno. La segunda categoría de personas sería a personas que están, que quieren, no voy a decir este, bueno, sí, va a mejorar tu performance, pero más bien eliminarte problemas. Eliminarte ciertos problemas que vienen con transmisiones de cable. Este es el otro grupo de personas que pudiera comprar este equipo. No te estoy hablando, no te estoy haciendo una categoría exclusiva de corredores elite o corredores de carrera que corren, que compiten. Porque, hermano, alguien que compite, tiene buen power, tiene buena potencia, tiene un buen entrenamiento, puede usar una, puede usar 10, una estrella, o sea, 10 estrellas atrás. Y esa persona va a seguir siendo un elite, un pro y va a poder competir. So que yo no creo que esto te haga a ti elite, ni te vuelva, ni te cambia de esa categoría. Simplemente tiene esas dos personas, al que le gusta estar a la vanguardia y probar las nuevas tecnologías, y las personas que quieren tener un sistema un poquito más sencillo, entre comillas, que del sistema de cambio, porque ni siquiera te ahorras mucho peso, porque lo que te economizas de cable, te lo estás añadiendo en la batería. Entonces, el grupo, vamos a hablar del grupo número 2, el grupo número 1 es bastante sencillo de entender, gente que le gusta tener lo último en tecnología. El grupo número 2, por ahí es que yo me considero, siento, que las ventajas de este grupo son, primero, no tienes cable. Entonces, te evitas cualquier tipo de cable corriendo a través de la bicicleta, miren, aquí ves que aquí ya hay dos, dos rotos, dos perforaciones que no tienen cable. Este, te evitan los cables, te evitas el cable aquí también, si te fijas el shifter es inalámbrico, así que te evitaste por completo un cable adicional, una línea adicional. No te digo que te eliminas peso, porque lo ganas en la batería, pero por ese lado, pues, en cuestión del peso no es una ventaja. Entiendo que se queda más o menos igual. Eliminas el cable, eliminas cualquier mantenimiento del cable, eliminas a lo mejor una posible rama entrando y agarrando el cable y moviéndote el manillar. Elimina eso, ok, ahí tienes la primera ventaja, que eliminas el cable y en cualquier cosa, todo mantenimiento. Tú sabes que esos cables cada ciertos kilómetros se estiran, pues ya no vas a tener ese problema. Al año, a los dos años, depende del uso, no lo tienes que cambiar. No vas a tener la situación de corrosión, pues esa parte. Lo otro que ganas es que este sistema, tú puedas hacer microajustes. Creo que lo puedes hacer ahora desde la aplicación. Si no, lo puedes hacer desde el manillar. Vas a presionar ese botón. No lo vamos a hacer el microajuste ahora, pero lo vas a presionar y le vas a estar dando para arriba hacia abajo, para como tú quieras calibrarla. Inclusive lo puedes hacer mientras corres. Este sistema tiene un cloche en el cual si recibe un impacto, él está programado para volver a su posición original. Así que no lo pierdes. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver otra ventaja que tenga. Pues eso, el ajuste es bastante fácil de ajustar. Es a prueba de agua. Yo creo que es bastante sencillo. La batería a mí me dura por lo menos casi un mes. Se dura casi un mes. Se pudiera durar hasta más. Yo la caigo una vez al mes. Aunque nunca he probado si dura más. Pero si una vez al mes, yo siempre la estoy cargando. Y... Sí, yo creo que básicamente eso serían las ventajas y las personas que pudieran usar este tipo de transmisión.